Valorando que aquellos son un ejemplo a seguir por brindar una atención elogiable, privilegiando la necesidad de los usuarios con esmero y cariño, instaurando una cultura del buen trato. Y continuando con la estrategia que viene desarrollando el Servicio de Salud O'Higgins de brindar cada vez más una mejor retención, más cercana y humana. Se distinguió a 61 funcionarios y funcionarias que se han destacado por ello y siendo un ejemplo en sus respectivos trabajos, tanto en la red hospitalaria como en la atención primaria. Esta actividad que se realizó el viernes 29 de noviembre en el Hospital Regional de Rancagua y durante la ceremonia de distinción donde participaron autoridades de APS, la red hospitalaria, se señaló que los funcionarios que lo reciben fueron elegidos por sus compañeros de trabajo, dirección de establecimiento y por felicitaciones que han entregado los mismos usuarios, valorando de esta forma que ellos, ante todo, cultivan el buen trato del ambiente laboral, lo que se traspasa hacia el usuario. Cuando hablamos de trato del usuario en general, nosotros nos damos cuenta que en general todos los funcionarios que tienen esta mirada son funcionarios que empatizan con el paciente. Eso es lo primero que tenemos que decir. O sea, son funcionarios que se ponen en el lugar del paciente y que además le ha tocado en algún momento también ser paciente. Por lo tanto, muchas veces cuando uno se entiende en los conocimientos técnicos, como dijo el director del Hospital de Lelol, muchas veces deja de lado el conocimiento o las habilidades blandas que uno puede aportar a su atención. En ese sentido, nosotros hemos estado trabajando como hospital de Pichilemu a través del encargado del trato del usuario, que es Roberto y Casa, en implementar una política con el objetivo de aportar un buen trato a nuestro usuario. En ese sentido, hemos ido avanzando durante el transcurso de un año, donde a través de distintas herramientas, encuestas, hemos tratado de mejorar en cada una de esas áreas que en algún momento tuvimos un déficit. En ese sentido, hoy pudimos tener un premiado, donde aparte del premio que nosotros como servicio hemos estado entregando, también hay un premio que ha sido durante el año, ya que entrega el Consejo Consultivo, hasta el momento ya básicamente 10 premiados a la altura del año. Por lo tanto, eso genera una estimulación en los funcionarios que habitualmente no están enfocados en este buen trato, a seguir mejorando, donde aparte del empatizar, también tienen que considerar que es su deber tener un buen trato hacia nuestro usuario. Bueno, para mí realmente es una instancia que me permite poder llevar con alegría el día a día y el trato con mis pacientes. Además que es una nueva meta para seguir mejorando. Yo creo que del Departamento de Salud tratamos de cada día mejorar y tener un trato más digno y humanizado con el paciente. Bueno, ha sido siempre mi objetivo desde que llegué a este país y me alegra profundamente poder estar cumpliéndolo. Bueno, es súper importante para mí recibir este premio por el buen trato al usuario. Yo creo que el hospital se caracteriza por tratar súper bien a los usuarios. Si bien son personas que están en una situación importante o muy bien en desmedro para su salud, yo creo que hago el llamado a que todos los funcionarios tengamos esa empatía, ponernos en lugar del otro, porque es la clave para tener el buen trato y que al final salga todo como corresponde.